hola que tal amigos y amantes de la numismática su amigo luis gaspar una vez más se encuentra aquí con todos ustedes para presentarles otra edición de historia plasmada en una moneda y vean qué maravilloso ejemplar traigo para todos ustedes se trata de la moneda de un nuevo sol 2014 del bellísimo país de perú amigos así como lo escuchan este ya es orgullosamente para mí el canal el vídeo en mi canal número 242 y el cuarto de ser una moneda peruana si no has visto los otros aquí debajo te dejo el link en la descripción para que los observes así como te recuerdo que ahora ya nos puedes seguir en las redes sociales como facebook y como instagram hasta como en tiktok muy bien este ejemplar estuvo vigente durante los años del 2012 al 2015 en este bello país peruano este país es sudamericano y oficialmente llamado república del perú es uno de los países con mayor diversidad biológica y de mayores recursos naturales del mundo su economía es la sexta mayor de américa latina en términos de el PIB es decir el producto interno bruto esto este último dato fue en el 2018 amigos las características nos dicen que tiene una denominación de un nuevo sol y se trata de una relación de cobre zinc y níquel su canto es estreado amigos mírenlo vean ahí lo pueden admirar es estreado y su peso es de 7,32 gramos el diámetro es de 25,5 milímetros y su grosor de 1,92 milímetros la seca lima perú en el reverso que prácticamente vamos a girar nuestro ejemplar para poder admirar nuestro bellísimo reverso observen lo por ahí ya hubo otro vídeo donde les presenté gran parte de este escudo y bueno comenzando por la leyenda que nos dice aquí banco central de reserva del perú el año de acuñación yo tengo un ejemplar del 2014 y también pueden observar al centro el escudo de armas de este hermoso país y cabe mencionar que este está dentro de un grabado o más bien de una figura el grabado está dentro de una figura pero octagonal como lo pueden observar aquí en el exergo muy bien este símbolo heráldico tuvo una fecha de adopción un 25 de febrero de 1825 pero en su versión actual desde el 31 de marzo de 1950 es decir pues en este año del 2022 va a cumplir 72 años de existencia muy bien ahora vamos a desglosar este magnífico escudo al centro podemos ver este blasón y está partido y semi cortado donde se encuentra del lado izquierdo aquí en esta parte si le alcanzan a ver la vicuña contornada este hermoso animalito del cual por cierto ahí en un nuevo sol presente en otro vídeo la historia de este bello y particular ejemplar también tenemos el árbol de la quina del lado derecho aquí como lo pueden observar este es el árbol de la quina y debajo el cornucopia derramando monedas de oro aquí en esta parte está está muy interesante por cierto por cierto voy a comprar una artesanía donde tenemos este cornucopia amigos ya les iré presentando ese vídeo y hablaremos específicamente de este ejemplar muy bien arriba tenemos una corona cívica en esta parte de encino y al escudo lo están abrazando dos ramas como lo pueden observar y se trata la de la derecha es una palma y la de la izquierda es un laurel están entrelazadas aquí al final con un moño aquí en la parte inferior como lo pueden observar amigos muy bien ahora vamos a hablar del interesante anverso mírenlo y admírenlo pareciera un diseño discreto pero de verdad tiene unas cosas demasiado interesantes por ejemplo podemos apreciar aquí el número 1 con líneas internas que son horizontales aquí dentro pues haciendo un relleno al número 1 es la denominación claramente y las palabras aquí debajo nuevo sol así se le conoció a este ejemplar y ojo encuentra se encuentra aquí un dato muy interesante si tienes este ejemplar y no te habías dado cuenta se encuentra el logotipo de la marca Perú aquí en esta parte hay un espiral como lo pueden observar es un espiralito este forma la P y al terminar de hacer la P continúa una letra manuscrita que dice E R U acento en la U es decir Perú está hermosísimo este grabado demasiado interesante también tenemos aquí líneas verticales amigos del lado derecho y se trata de 17 líneas verticales pero aquí hay otro símbolo y se encuentra el logotipo de la Casa Nacional de la Moneda o también conocido como símbolo Lima está de verdad maravilloso el creador tuvo un gesto muy particular aquí se puede ver la L la I latina la M y la A formada a su vez dice Lima ahí como lo observan el anecdótico de la moneda Nuevo Sol es que desde el 2010 la Casa Nacional de la Moneda prácticamente y el Banco Central del Perú presentaron diversos diseños coleccionables y están separadas en cinco series recursos naturales del Perú riqueza y orgullo del Perú fauna silvestre amenazada del Perú constructores de la República Bicentenario 1821 a 2021 y la mujer en el proceso de independencia del Perú así como lo escuchas amigo muy 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 bien la verdad es un extraordinario extraordinario grabado ah olvidé mencionar esta parte de aquí es una corona pero está prácticamente diseñada con dos ramas una de laurel y una de roble si no me equivoco por cierto amigos peruanos si me llego a equivocar en algún tema pues por favor háganmelo saber muy muy bien de verdad está extraordinario extraordinario nuevamente el grabado está dentro del octagonal como lo podemos observar me gusta me gusta bastante esta moneda y aquí debajo tenemos otros dos ejemplares que en un futuro les presentaré de estas bellas ediciones muy bien amigos yo me despido como siempre con una frase para todos ustedes y agradeciéndoles de verdad a todos aquellos nuevos suscriptores ya se viene el final de marzo para presentarles todo el listado de aquellos que pues puedo observar y los que no no se preocupen háganmelo saber a través de un mensaje si gustan y con gusto les mandamos su saludo muchas muchas gracias la frase dice así de las flores la violeta de los emblemas la cruz de las naciones mi tierra y de las mujeres tú esto fue dicho por Ricardo Palma escritor peruano muchas gracias nos vemos en un siguiente video y edición de historia plasmada en una moneda hasta la próxima chau